Largo es el desierto El olivo y verde el sol te hace soñar Alma que busca la miel Alma mueve el clavo a la piel Que quiere volar, que anuncia la mar que viene y se va Y aquí viene el real tributo a mi padre En los campos de mi Andalucía Los campanilleros en la madrugá Me despiertan con su campanilla Y con la guitarra me hacen llorar Y empiezo a cantar Y a sentirme todos los pajarillos cantar en la rama Y se echan a volar en los campos Venga Jules 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.